El B Grande y B Grande Cuenca se encuentra a orillas del río Júcar, a 5 minutos en coche del centro histórico de Cuenca y de las famosas casas colgadas. Este establecimiento con encanto ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita. Las 10 habitaciones del B Grande y B Grande Cuenca son preciosas y su decoración es muy colorida. Los baños privados incluyen artículos de aseo gratuitos. Las habitaciones dan al centro histórico, a las antiguas puertas de la ciudad, a la Torre de Mangana, al paseo del Júcar al patio. El campus universitario de Cuenca está a 10 minutos a pie. La estación de tren de Cuenca se encuentra a unos 2 kilómetros. El establecimiento está cerca de la carretera principal que va a las montañas de la Serrania de Cuenca, situada a 20 kilómetros. Madrid está a unos 90 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.